Más información www.mesmerism.info ¡Ey! 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 Cada kenangan jajanmu, hajiku ...elakam percaya, belah la dadaku Towari, zen Pada gelarenku, menca belas-balasku ...elakam percaya, sungguh duke malahku ...nade, biring Biring, biring nade, biring Quiena que jató a ti Kuza a ti mamá que pién Rás que nampaká que malam a ti Sana wari ki a ku tadil kendú Dágin ku dági lólo kerina Nande pili Perbanjadí nátí bukeh nande nangí Sambar domandú erguan nátú cemburu Kau bá nátú kú perbúlán Malalá nítú alá pírá Malalá nátú kítá erguan Ulan náí nande náí kítá sírán Kú kú lá tíh dícá rímaká né Kuidá kí nangunga díngelá kú Iyá ká riulí kú acá ríe Náí 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 n ¡Gracias! 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 ¡Gracias!